Se dio inicio al programa Equinoterapia para Adultos, ejecutado por la DAS Municipal y financiado con recursos adjudicados en el concurso Buenas Prácticas del Servicio de Salud Talcahuano. El programa, que tuvo su lanzamiento en el Club Ecuestre San Cristóbal de Hualpén, beneficiará a alrededor de 30 usuarios, adolescentes, adultos y adultos mayores del Sistema Municipal de Salud, con recuperación y terapia complementaria a sus diferentes afecciones. En Hualpén sabemos que la salud es mucho más allá que los SESFAN y es por eso que en nuestra comuna tenemos Reiki, estamos empezando a impulsar con el yoga, tenemos Zumba Kit para evitar el sedentarismo de los niños y ahora la equinoterapia. Estamos trabajando la senda de lo correcto, estamos súper seguros de lo que estamos haciendo en representación de la autoridad comunal, la señora Caterin Torromachuca, nos pidió enfáticamente de fortalecer la salud con los vecinos, la vinculación y eso es lo que trabajamos día a día todos los funcionarios que trabajamos en el área de salud. Equinoterapia para adultos es un programa pionero que por primera vez se realiza en Hualpén. Es ejecutado gracias a la colaboración del Centro Terapéutico Conéctate a Mi Mundo, como una terapia complementaria al tratamiento de diversas patologías y enfermedades que implican problemas en el desarrollo psicomotor o en el desarrollo emotivo de los usuarios. En general, a las personas con Asperger les cuesta un poco lo que es socializar. Yo lo veo como una posibilidad de poder socializar con los demás, divertirme más que nada, es como una instancia. Tuve un accidente cerebrovascular, el cual me produjo un adormecimiento al lado derecho, entonces mi rehabilitación y me ofrecieron este tipo de terapia. Y a través de este programa, de esto, he logrado sentirme mejor, ir creciendo y darme ánimo para salir adelante. Más que decirlo, hay que sentirlo, porque si alguien no se ha subido, creo que no puede explicarlo. Porque si me hubieran dicho a mí que me podía hacer bien, en realidad no lo hubiera creído, pero el hecho de estar arriba es como una colección. Y tu cerebro lo siente y todos los ejercicios que tú haces te van activando. Cabe señalar que paralelamente a este programa, en Hualpén se ejecuta la segunda versión del programa de equinoterapia de Chile Crece Contigo, para niños y niñas de primera infancia, beneficiando aproximadamente a 40 familias de la comuna, y que se ejecuta en colaboración de la Municipalidad de Hualpén y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.